José González aquí para lucha libre online metro y el calce en español nadie lo hace mejor y al lado mío tengo los campeones de NGCW en parejas reteniendo su título aquí en lucha con Quest 8 Orlando y Eddie, la dinastía Colón, primero que todo felicidades por retener su título pero fue de una forma bien controversial con Controversial Inc. aquí interfiriendo en esta lucha ¿qué nos puedes decir Eddie? Bueno, antes que todo, somos y seguiremos siendo los campeones mundiales en parejas de NGCW pero esta gente de Controversial Inc. han sido una pesadilla para la familia Colón y estamos ya cansados, nosotros nos vamos a despertar y vamos a acabar con esos dos de una vez y para siempre así que muchachos, no se visten porque no van Eddie prácticamente lo he dicho a todos, tuvimos la victoria en lucha con Quest 8 no de la manera que queremos, no de la manera contundente que estamos acostumbrados a hacerlo pero los retos están hechos Lightning Chicano, ustedes son la mejor pareja de Puerto Rico hoy por hoy, así hay que admitirlo pero nosotros somos los campeones mundiales en parejas de NGCW ustedes se merecen una revancha por estos campeonatos, así que la tienen muchachos acabe con Controversial Inc. que la familia Colón está aquí esperándolo Lo escucharon primero aquí en Lucha Libre Online ya ustedes saben, en español nadie lo hace mejor por pendientes, 29 de julio, lucha con Quest 9